Atención a la última hora, ¿denuncian a Iker Jiménez? Sí. Ahora os voy a mostrar el vídeo quién es, qué dicen, qué denuncian y que cada uno saque sus propias conclusiones. A mí me parece surrealista lo que ahí se denuncia, ahora lo veréis. También tenemos que hablar de, bueno, más bien haceros una pregunta, a ver si alguien me puede contestar, a ver si es que es un fallo o qué es lo que sucede. Será lo primero que os ponga en pantalla. También os tengo que poner una serie de personas que están ayudando y a mí me llena de esperanza con la humanidad, sobre todo la última, la última es la más importante. Y también os tengo que poner un vídeo, un vídeo de las incoherencias del gobierno de España y del gobierno de la comunidad autónoma valenciana, que es que esto es ni izquierdas ni derechas ni arriba ni abajo. Pese a que a muchos les moleste que en este canal se informe de lo que está sucediendo, yo no me bajo de la burra. Esto no es ni izquierdas ni derechas ni arriba ni abajo. Esto es, los políticos de este país son ineficaces. Y os lo tengo que mostrar, que cada uno saque sus conclusiones. Comenzamos con la pregunta, esto os lo tengo que lanzar ya. Yo quiero pensar que esto es un error, lo que está sucediendo, que cada uno saque sus conclusiones. Pero claro, pone. 200, 200 con las imágenes que hemos visto. O sea, a mí me parece una falta de respeto brutal al propio pueblo valenciano y a toda España en no dar los datos reales por motivos, no sé si políticos o no tengo ni idea. Si alguien me puede responder, que me responda. Antes de ir con la denuncia de Aker Jiménez, que os tengo que poner en imágenes, esto de aquí. Esto de aquí son cinco cosas rapiditas, menos de 30 segundos, pero a mí me llena de esperanza y sobre todo la última. Son cinco, la última. Dice, desde que comenzó la dana mucha gente ha prestado su ayuda. Este hilo es para que no nos olvidemos de ninguno de los que han puesto de su parte. La última es la mejor. Bueno, aquí ponen youtubers como el Choca, Ibai, Raben, han donado 10.000 platos de comida, tres pales de agua, los bomberos franceses, que pese a la negativa han ido allí, Amancio Ortega 4 millones, el Real Madrid 1 millón. Estos son algunos, ha habido muchos que han donado. Luego este rapero, sí, que hacen esta musicadora de Modena de los Chavales, que es argentino. Mi gente bonita de España, ¿cómo están? Primero que nada les mando un beso, un abrazo. Segundo nada, sé por la situación difícil que está pasando en la provincia de Valencia, creo que todo el mundo lo sabe. Y queríamos ver con mi equipo la forma en la cual podíamos ayudar, así que decimos que parte de lo recaudado en las entradas va a ser para donar, va a ser para ayudar a la provincia de Valencia, así que muchas gracias a toda la gente por ser parte de esto, de Duki, de mi proyecto, acompañarme siempre, hacerme sentir como en casa. Hacerme sentir como en casa. Es un chico que viene mucho por España, es argentino, tiene público español y es agradecido. La última es la mejor, ¿eh? Bueno, influencer, estos son dos ejemplos, Pablo y Roro, pese a las críticas, pues porque siempre hay gente que critica a la gente que ayuda, es algo brutal. Ahora veréis la denuncia a Iker Jiménez, pero pese a todas las críticas, políticas, sacaron 8.000 raciones de comida y 2.000 bocadillos. El jugador de fútbol Rubén García, de los Asuna, que rechaza jugar la Copa del Rey para irse a ayudar a Valencia. Y la mejor de todas, la mejor de todas, el pueblo, pero sobre todo y lo más importante, el pueblo, nosotros, sin ellos nada hubiese sido posible. El pueblo, nosotros, aquí no hay ultras, aquí no hay izquierdas, aquí no hay derechas, aquí hay gente ayudando y muy cansada de todas las mentiras y todo lo que está sucediendo. Nosotros, la más importante de la gente que ha ayudado, todo el pueblo, cada uno más activa, como los que salen en pantalla, otros menos activa, como es mi caso, pero intentando ayudar e informar con la verdad, pese a las críticas. Los que me estáis viendo que tampoco habéis ido ayudando, aportando comida económicamente, el pueblo. Vamos con la denuncia a Iker Jiménez, esto es que es brutal, y sobre todo el vídeo que os voy a dejar después, o sea, el vídeo que os voy a dejar después de las incoherencias, de los relatos, las contradicciones del gobierno de España y del gobierno de la Comunidad Autónoma de Valencia, este vídeo no os lo podéis perder. Pero antes, yo no sé si es que no se les cae la cara de vergüenza, pero resulta que el Wyoming denuncia a Iker Jiménez. Me gustaría saber dónde ha estado Wyoming estos siete días. Vamos al intermedio, cuando son exactamente las 21 horas, 36 horas, justo cuando se cumple una semana desde que se desatase el desastre. Algunos han comparado lo que ha ocurrido allí con un escenario de guerra. Esto lo está leyendo, que ni siquiera sale de ellos. Y quizás sea acertado. Una frase muy famosa dice que en una guerra la primera víctima es siempre la verdad. Y eso es algo que también se puede aplicar a esta crisis, porque hemos descubierto que en el fango quizás no crezcan muchas plantas, pero es el mejor terreno para que nazcan los bulos y las desinformaciones. Bueno, en vuestra cadena, y esto lo he puesto en el vídeo anterior, ha salido un colaborador diciendo que si gana Trump en Estados Unidos, que es un insulto para los valencianos. Supongo que será eso, lo de los bulos y desinformación. Muchos de ellos parten de grupos afines a la ultraderecha, que buscan desestabilizar la situación porque viven de eso. En este caso, el refranero es sabio, a río revuelto, ganancia de odiadores. En otras ocasiones, los bulos llegan de la mano de gente que finge estar informada, pero que solo buscan notoriedad o hacer negocio de la desgracia a costa de unos cuantos likes. Está acusando a Iker Jiménez, entre otros, de hacer negocio con la Dana, por unos likes, cuando han recaudado un millón y pico de euros, están allí en el fango, Ángel Gaitán está dando luz, como habéis visto en el vídeo anterior, a calles de Valencia, y este denuncia aquí diciendo que están haciendo negocio. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. Y no solo hablo de esos que ahora se llaman streamers. Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que después de años buscando ovnis, pues quizá deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen, como su rigor y su honestidad. Aunque quizá lo más doloroso es cuando la desinformación viene de parte de representantes públicos, que intentan maquillar una gestión de la que sospecho que... O sea, se pone a denunciar a Iker, ¿no?, porque dice que desinforma por el error de lo del centro comercial Bonaire, que gracias a Dios, a quien queráis, dicen que hay cero víctimas. Hay otras personas que no se lo creen. O sea, comete un error y este impresentable, obvia, el millón y pico de euros que han recaudado, el estar allí repartiendo, todo el cansancio, todo eso lo obvian, ¿no? Por un error. Qué guay. Por un error que ha pedido perdón. Bien, todo correcto. Esa es la denuncia de Wyoming, ¿no? Ridiculizar a un compañero porque buscaba a OVNIs cuando él está ayudando y tú no. Ah, ya veréis. ¿Por qué este señor no hace un vídeo, el que os voy a dejar ahora, de las contradicciones del gobierno de Valencia y del gobierno español? ¿Por qué no hace ese vídeo que os voy a poner ahora? Bueno, ya sabéis la respuesta. Es lo que vamos a hablar mucho en los próximos meses, pero venga de donde venga el resultado de los bulos y las desinformaciones siempre es el mismo. Se pretenda o no debilitar la confianza en las instituciones públicas. Sospechad de quien repite una y otra vez que el Estado no funciona. Es que no funciona. Es que no funciona. Yo también digo bulos por decir que siete días después están los valencianos como están, que han salido presidentes de otras legislaturas a decir que cuando han sucedido otros eventos en otras ciudades españolas el ejército estaba el día siguiente. Esos son bulos. Wyoming. Nunca lo hacen para invertir recursos y mejorarlo. No. ¿Has invertido tú? ¿Tú has invertido? Ya a ti no te he visto. Yo he visto a los que señalas, a los que señalas y que les he visto ayudar a ti, ¿no? El objetivo es destruirlo. Obviamente se han cometido errores y habrá que investigarlos y llegado el momento de exigir responsabilidades si hiciera falta. Si vas a exigir tú muchas responsabilidades al gobierno, si tienes toda la pinta de que tú precisamente eres el que vas a exigir responsabilidades. Pero el Estado también son los ayuntamientos que están en primera línea, los bomberos, los policías que han viajado desde toda España y los militares que están desplegados y los técnicos que están arribando las carreteras y las vías del tren. Y también instituciones como la AEMED, que avisó del desastre y que lleva años alertando de las consecuencias del cambio climático. De verdad, esta gente es que es para... Es que de verdad... Y no se les... Lo está leyendo, ¿eh? No se les cae la cara de vergüenza. Contradicciones. Este vídeo no os lo podéis perder. Las incongruencias de Pedro Sánchez y Carlos Mazón para los de la plastilina izquierda y derecha en la gestión de la tragedia vídeo a vídeo. Vamos a dejar solos. Si necesitan más recursos, que los pidan. Quisiera reafirmar el compromiso del gobierno de España con la comunidad valenciana. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Cuando empezó las lluvias tan tremendas, ellos estaban preposicionados ya para poder actuar en determinadas zonas. Y era imposible porque la avalancha del agua no les dejaba llegar. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autorice. Vamos a seguir trabajando. Lo hemos hecho desde el principio en esta tragedia. Se han movilizado todos los medios disponibles por el gobierno de España. Si necesita más recursos, que los pidan. Plena coordinación de la comunidad autónoma de Valencia y también con el gobierno del Estado. Haciendo todo lo posible para tratar de solucionar una situación que quizá no está lo mejor coordinada posible. Algunos violentos absolutamente marginales. Lógicamente es su enfado, pero también hay que condenar la violencia. Quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma. Ese término que se llama co-gobernanza. Vivimos en un Estado compuesto, en un Estado autonómico. No vivimos en un Estado centralista. Todos somos Estado. Como la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana. Nosotros a las 7 y media de la mañana, el 112, el órgano de control, 7 y media de la mañana, ya puso en marcha el nivel rojo. Además lo veníamos alertando desde días anteriores. ¿Cómo va a depender del presidente de la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1000? Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. Es imposible, tendríamos los peores protocolos de actuación y la peor operativa del sentido común de la historia. La distribución de todos los efectivos de hume y de ejército depende de la dirección de la emergencia, que es la Generalitat. ¿Cómo van a depender de qué los políticos podamos hacer? Y lo que quiero agradecer es la predisposición, porque conforme se reclaman, vienen. Pues es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzo, más material, sobre el momento, llama Torrejón y se incorporan. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autorice. Espero que el gobierno de España esté a la altura como hasta ahora está. La gravedad política, la verdad, es que me tiene bastante sin cuidado. Me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política. El gobierno, digo, si necesita ayuda, que la pida. Está pedida desde las 15.21 toda la posible. El martes. Mirad, mirad, miradme. Presentar la dimisión y no salgáis de casa hasta que pase todo esto. Pero presentar la dimisión, aunque solo sea por un poquito de dignidad que os quede en el cuerpo. Izquierdas, derechas, arriba y abajo. Presentar la dimisión. Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.